No toques a los perros de la calle, a los gatos tampoco, no toques los faroles, las paredes o los cocos, no toques mis papeles, no toques mi cartera, no toques la tele, la computadora, la heladera, la nariz, el gomero, el techo, la vajilla, no toques las estrellas, los monos, las vainillas, no toques la perinola, la llave, la bombilla, no te subas a la silla, no te subas a la mesa, no te subas al ropero, a la ventana, a mi cabeza, a la luna, a la escalera, al escritorio, no te subas a la cama, al trampolín, a la cerveza, ni al cohete, ni al colectivo, ni a la reja, no comas frutas que esté verde o esté sucia, no comas nada que cualquiera te convide, no comas maderitas, ni pastos, ni frambuesas, ni piedras que se te atragantan, ni arena, tierra o basura, no comas de la fuente, de la lata, de la mesa, y por favor, no te comas las orejas, no pises la ropa, los pasteles, el charquito, no pises mis zapatos, ni a tu hermano chiquito, no pises, decía mi mamá, hablándome despacio, pero yo no le hacía ningún caso, Ana María Ayúa, todos los no.